¿Qué es el dinero digital y las criptomonedas? Sobre eso quiero hablar en este video. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rory Gio, soy de Alemania y todos los días, puntual y confiable, como lo lo suizo, yo publico videos para ayudarte de ganar dinero con criptomonedas. He estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford y estoy en el criptomundo desde el año 2016. Moneda virtual o dinero virtual, monedas digitales, ¿qué es eso? Pues hay que entender que ya hoy en día muy, muy pocas transacciones se realizan realmente con dinero en efectivo. Empezando con las transacciones de un banco al otro, hace mucho tiempo se están realizando de manera digital. También hoy hay muchos, muchos pagos virtuales que tú en una aplicación tienes tu cuenta bancaria y mandas a pagar un recibo, una factura y eso es un pago virtual, es un pago digital. Entonces, de ahí ya tú sabes que el dinero digital existe por parte de los bancos. Pero desde el año 2009 hay algo nuevo que son las criptomonedas. Entonces, ¿qué tienen en común y cuáles son las características de cada uno? Básicamente, dinero virtual es cualquier moneda que puede ser también una moneda de algún estado, de algún gobierno, que se puede transferir de manera digital. Es decir, tú tienes una aplicación, digamos, en México, HSBC, envías un dinero y es un envío digital, es dinero digital, porque el banco no manda a una persona con un billete en la mano a la tienda o a la empresa que tú has mandado este envío, esta transferencia de dinero. Después, desde el año 2009 aparecen las criptomonedas y ahora este dinero digital simplemente se realiza en base a otras monedas que no son monedas gubernamentales, como por ejemplo el Bitcoin, que es la más concurrente, la más conocida. Ahora, voy a enseñarte qué dice el Banco Central Europeo sobre las monedas digitales. Aquí estás viendo que en el año 2012, el Banco Central Europeo menciona un tipo de dinero digital no regulado, el cual es emitido y generalmente controlado por sus desarrolladores, pues con otras palabras, las criptomonedas. Aquí tiene una definición, la puedes encontrar en Wikipedia y están definiendo qué realmente es una moneda digital regularizada y no regularizada. Monedas virtuales, como ahorita los conocemos como criptomonedas, Bitcoin, por ejemplo, son monedas digitales en las cuales sus transacciones se realizan de manera descentralizada. Es decir, contrario a un banco que de manera centralizada define si tú puedes enviar el dinero o no, porque cuentas con los fondos o no, las monedas virtuales, por lo regular, son descentralizadas. Es decir, miles y miles y miles de diferentes personas, computadoras, entidades, como los quieres llamar, tienen que decidir que tú si puedes realizar la operación, si tú cuentas con fondos o no, para que aquí nadie pueda engañar tan fácilmente. Esta página se llama CoinGecko. Aquí estás viendo que actualmente en CoinGecko hay 8.553 criptomonedas, pero en el mundo actualmente hay más de 10.000. Hay 482 intercambios registrados aquí, donde tú puedes comprar o vender criptomonedas. Y si tú clicas aquí en Bitcoin, entonces ves tú el precio actual, ves cuánto ha subido y bajado en las últimas 24 horas. Puedes ver aquí gráficas, puedes ver el volumen del mercado actual, puedes ver el volumen de la negociación de las últimas 24 horas y demás cosas. Entonces aquí ya cualquier criptomoneda que está en el mercado y que tú puedes comprar y vender está registrado aquí y tú puedes obtener toda la información que tú necesitas para poder comprarla, venderla o en fin, negociarla. En resumen, el dinero digital es cualquier moneda que tú puedes enviar de manera digitalizada, sean monedas que están emitidas por algún gobierno o simplemente un proyecto de desarrolladores. Luego vienen las criptomonedas, que también son monedas digitales, sin embargo, estas vienen desarrolladas por alguna empresa, por algún proyecto, por simplemente personas como tú y yo que desarrollan un sistema y crean esta criptomoneda y la lanzan al mercado y estas criptomonedas realizan sus transacciones en comparación a las monedas digitales de los bancos de una manera descentralizada. Es decir, que no el banco decide si tú puedes realizar la operación o no, si tú cuentas con fondos o no, sino de manera descentralizada, miles y miles y miles de personas, miles de mineros tienen la base de datos en la cual se define, determina si tú cuentas con facultad, sea porque tú tienes los fondos o tienes el acceso, la clave privada para realizar las operaciones y de esta forma es casi imposible que haya un fraude o algún engaño. Espero que te gustó este video y ya entiendes tú qué son las monedas virtuales, las monedas digitales y por fin las criptomonedas y dónde los puedes encontrar para negociarlas. Si te gustó este video, por favor, dame un like, comparte este video en redes sociales, comparte el video con tus amigos para más y más y más personas entienden este maravilloso mundo de las criptomonedas, entienden la gran oportunidad y por fin aprovechen al máximo. También aquí abajo encuentras unos enlaces con bonos en exchange, con robots de trading, señales de trading, grupo VIP, entrenamientos gratuitos, cursos pagados y todo lo que tú realmente necesitas para ganar dinero. Con criptomonedas nos vemos en uno de mis próximos videos. Hasta luego. Chao. Chao.